No, guacho, el gordo se llevó el pez, al peo chispeo la play 3, loco. Guau, monos, encima me costó un gordo robar lo chino del pez, y ahora... ¡Guacho, qué carajo se acá! ¡No se va a tocar la puerta! ¡Eh, eh, eh! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Te hagan... Me devolví el juego, guacho. Bueno, capo, disculpame, me colgué, perdón, ¿sí? Pero ponete una camiseta, pibe, porque así no das más de virgo. Pero, boludo, no tengo un mango, boludo. ¡Se te anda a robar, pibe! Escuchó una cosa. Vivimos en medio de la favela. Vale, apuntá a un pibe con una pital y ya es tuyo, mono. Todo gratis. ¿Qué onda, amigos? Bueno, amigo, yo te voy a contar por qué estoy sin un mango. Eso fue un tiempo atrás, loco. Cuando me agarró la ayuda, me sacó todos los fangotes de gueta. ¡Eh, amigo! ¡Saltad a esos pollos, loco! ¡Mirá lo hago al polaquito! ¡Ah, gato! Pero mirá lo bozo del polaquito, la plata. Lo recuerdo como si fuese ayer, amigo. Bueno, loco, lo que hay que hacer ahora es afanar un par de estribidos con esta pistola. A esto no, porque son del barrio, guacho. ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! ¡Eh, amigo, entregarme todo, loco! ¡No, loco, pido, pido! ¡Gato, gato, salgo con chazo, eh! ¡Corre, guacho! ¡¿Qué estáis?! ¡Eh, amigo! ¡Que se me lo, minico! ¡Va, puta! ¡Eh, guacho, entregarme todo, a la nata, a la fiola! Bueno, loco, ya afanamos ahí a los pibes estos de mierda. ¡Con de gato! ¡Linico, puta! ¡Muerte del chorro, digo! ¡Muerte de la cara! Como estaba diciendo, loco. Hay que ir y comprarse los pinzas, pero hay que llegar al lugar. Así que vamos a sacar el Yocaba. El Yocaba este que me tira el carro. ¡Dale, guacho! ¡Dale, muévete! ¡Dale, muévete! ¡Dale, mierda! ¡Ahí va, carajo! Está medio duro porque leí falopa a los otros de la noche. Pero no pasa nada. Anda, guá. ¿Qué onda, loco? ¿Qué está pasando acá? ¡Pua, mono! ¡Mirá ese buga! ¡Igual pasto, loco! ¡Yendo con esta basura! ¡Maxiquioco, no! ¡Uy, qué haces, loco, mi caballo! Acá, este. Todas tus compras en Open Sports. Acá me voy a comprar una campera del Barça, loco. A ver, amigo. ¡Uy, jepeola! ¡Esta, loco! ¡Borrita viral, loco! ¡Loco, acá estamos llegando a la villa porque hay que comprar un kilo de bizcochito! No me acuerdo dónde queda el Maxiquioco. La verdad, un poco complicado ubicarse acá en la villa, ¿viste? Pero ya nos vamos a arreglar. Por lo menos tenemos ropa. ¡Pua, amigo! ¡Alta Quilme! ¡No, mono! ¿Sabés cómo me pongo en pedo con esto? ¡Uy, la yuta! ¡Uy, la yuta! ¡Acá está! Maxiquioco a las 24 horas. A ver si compramos un kilo de bizcochito. ¡Cinco horas después! ¿Qué onda la vagancia, gente? Acá estamos con el Brian. Me va a acompañar a recuperar mi pie a 147. Porque los yuta a este hijo de puta de allá. ¡Dejá, boludo, dejá! Me lo reconfiscaron, loco. Así que, Brian, ¿te copás? ¡Uy, la yuta! ¡Es siempre que los pide! ¡Uy, la yuta! Escuchá. ¿Vos te subí a Hernán? Hernán se llama el caballo. ¡Dale, dale! Y yo voy atrás, ¿vale? ¡Uy, la yuta! Nos lleva a los dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo sería? ¡Dale! ¡Shh! ¡Vamos, vamos a tener que hacer acción rápida, boludo! ¡Sí, a mí no me dice! ¡Pero hace silencio, carajo! ¡Hace silencio, pelotudo! ¡Ey, loco, vení! ¡No importa! ¡Ey, gato, el alarme! ¡Ey, me corrí! ¡Ey, gato, el alarme! ¡Dale, venido! ¡Ey, esperele, venido! ¡Pah, vos! ¡Alto humo! ¡Sale acá! ¡Ey, gato, pasé! ¡Me prendí uno! ¡Es cada forma de paso, guacho! ¡Estoy afanando el auto! ¡Ey, gato, ya está esto! ¡Loco, tío! ¡Ey, gato, el patente! ¡Guacho! ¡Ey, gato, el patente! ¡Ey, gato, el patente! ¡Ey, gato, el patente! ¡Ah! ¡No, eh, que le he hecho caerá, hijo de puta! ¡Se murió el pelotudo! ¡Se murió, pente, despertate! ¡Pente, pente! ¡Damos un informativo bastante rápido! ¡Estoy hasta las bolas! ¡Se murió el barrio! ¡Se murió al lado! ¡Lo tiré la mierda de caber! ¡Porque pesaba! ¡Y nada, estoy en la villa ahora! Voy a ver si puedo bajar acá ¡Ya, porque está presidiendo todos los milicos! ¡Ey, guacho! ¡Salí, puto! ¡Se mete con el polaco, loco! ¡Se mete con un dio! ¡El helicóptero te lo tira así de más, guacho! ¡Se ha hecho loco, tío! ¡Ale, loco! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡El nuevo patrero hartado! ¡Ale, el helicóptero, puto! ¡Lajá acá, loro! ¡Pá, mono! ¡Está rejebido esto! ¡Loco, dónde están los pibes! ¡Los pibes, loco! ¡A pistola te lo tiro, guacho! ¡A pistola! ¡Corrá, boludo! ¡Pá, mono! ¿Qué es este lugar? ¿Qué onda esto, ñeri? ¡Ale, mierda, macho! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡No chapide, vos! ¡Alto sueño! ¡Fuá, amigo! ¡Ojalá tenga el pe, entonces! ¡Fuá, mono! ¡No chapide, está el pe! ¡Pásame la botella! ¡Voy a beber el sombre de ella! ¡Ale, ale, ale! ¡No chapide, está la botella! ¡Pafenveje! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias!